Siempre hemos sabido que hay dos formas de hacer las cosas. Una es bien, la otra se la imaginan, ¿verdad? Mal. Bueno, pues igual que en esto, en todo, en esta vida hay dos maneras de actuar y así en política, mucho más. Hay dos caminos que tomar en el sendero político madrileño. Uno es el escogido por Cristina Cifuentes, presidenta de la comunidad, y otro el de Manuela Carmena, alcaldesa de la capital. Son dos formas muy, pero que muy diferentes de hacer gobierno. Por ejemplo, en estos últimos días veamos las diferencias. Cifuentes hace a Madrid calentar motores para convertirse en la nueva city. Tras el Brexit, Londres pierde el título que le hacía ser el centro de negocios europeo y la presidenta adoptará medidas fiscales y financieras para hacer de la región el nuevo centro financiero europeo, toda una inyección económica para la ciudad. Pero Manuela Carmena prefiere hacer de Madrid otro tipo de capital, quizá como el centro de las innovaciones más extrañas y extravagantes, no solo de Europa, sino de todo el mundo a este paso. Carmena sigue empeñada en sus iniciativas modernas. Ya conocíamos las madres limpiadoras de colegios, los estudiantes recogecolillas, las papeleras y ceniceros de bolsillo y los concejales agricultores. Pero es que hay más. De repente la alcaldesa nos sorprende con una nueva entrega. De sus ideas llegan más. El día sin bañador, una propuesta de la Asociación Nudista para el tercer domingo de julio y que Manuela ha aceptado para aquellas piscinas municipales que lo pidan. Jurados vecinales, crear una estructura policial, judicial y social paralela a la existente pero entre vecinos. Contenedores antirrobo, ¿será este el final de los cartoneros? Así serán los contenedores antirrobos de Carmena para evitar el hurto de este material. Y por último, vender botellas para llenarlas del agua de las fuentes que pondrá en sol. Ya han visto, mientras Cifuentes se dedica a plantear iniciativas que beneficien a su comunidad, su compañera Manuela Carmena sigue en sus 13 de dar más que hablar, que dar oportunidades a Madrid. Ya lo ven, dos maneras bien diferentes de hacer política y acerca de las cuales les interrogamos esta noche.